con provecho gordas comiendo pollo y ni siquiera invita a mí ni siquiera invita por joder tengo boca esto no puede comerlo pero una pechuga que andaba y una mitad de un pano que después es que es perro nada con gran ardor en la pancia y vos te ves una cara de desesperación de hambre de que querés comerte algo una pechuga no pero yo no sé por qué no quiere comer nada y el fresco y todo eso va a vayas entonces no tenés desanimada vaya entonces entonces huevo fíjese que este usted la que anduvo aquí en cala sucia ahora y mire y la gente que vino de la chadura y todo eso como hicieron para contactar los y ella la está contactando usted o a través de él ah ok ajá porque aquí está ella cuál es su nombre ana gladi aquí está la niña gladi que tiene a su papá que ya está anzenito cuando yo tiene el día 82 82 años y ya le cuesta caminar y a usted quien le dijo que vamos a estar aquí usted apoyarse ya vemos que la chavosa de gerónima llama ah son vecinas ok 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 este y que así habla también apruebe está rico y no hay ni pechuga para nadie cuál es la meta tuya llegar a cuántas libras en estos días cuántas libras que le llegan estos días que no querés comer nada fresco de tamarindos siete tamarindos y por favor este también de menos para el pelo a a ya me la vio pero con toda la pelona ya me la vio como está de pelona pero mirar es que puedes comer la mitad de un pancito hija para que no voy a andar así como una gran necesidad y eso no te va a afectar nada así tenemos pues estamos bien vaya entonces como yo que se llama usted y su papá como se llama francisco castillo vaya y tiene la foto por ahí para que me muestre nuevo y como nos encontró usted y sabía que el parque vamos a estar pero pero me metí no hay a nadie hace cuánto y ahí estábamos hace 20 minutos y estábamos vaya entonces si bastante puntuales siento el brillo ya va a ver si ya lo reviene vaya entonces él le cuesta caminar por por el edad o tiene algún problema 8 años le quebró una rodilla en serio y entonces me quedó malito ya de la camisa no puede caminar y no han tenido para comprar una silla de ruedas pues me han prestado una porque no lo tenía yo no pero tenía una mi hermana ok de vez de que él sufría ahí me lo traje me lo traje yo y lo tengo en mi casa hace 8 meses y entonces por eso les dejó solicitarla aquí y apunté la necesidad para él vaya entonces este usted fue la que la vio verdad yo venía vaya entonces cree que le puede dar un número de teléfono ya para que le mande la foto cuando le entregue al papá ya le pedí su número el mío como dijo su número su número de ella entonces ok entonces quien está desocupado ya ha comido para que vaya a traer una silla para ella y cómo la va a llevar de aquí para allá usted aquí pasan viajeros pero que es para abajo se puede montar en ella si va si va se puede montar en ella se puede montar en ella pero pesa bastante usted para la salina vamos cree que la ha hecha si para donde vamos nosotros ahorita ah para donde la hueva llega para la calle para la calle y para pasarla dejando allí vamos para pasarla dejando allí y acabar en la en la en la en la ah no se la hueva sabe yo creo que para arriba vamos la chadura yo la chadura hola no si tiene que pagar si va a pagar que me la lleven ajá si porque no vamos a pasar ni cerca nosotros o que la lleven raflando así no si donde están los buses se la llevan si así me lo voy a llevando en bus también se la llevan va si se puede que la sube el corazón o no anda cobrado ya los buses ya no andan a veces anda un muchacho que ayuda ahí si pues yo lo voy a matar a los buses por favor ya hasta luego a veces no ya no ya no suben buses otra cosa se sube ahora va si hombre cámara carros motos ah no eran eso que subía jajaja aquí te queda un frijol mira ve aquí entre medio de los dientes mire la verdad que la verdad que si lo anda no lo necesitamos y si y si no lo anduviera tampoco lo necesitamos porque esto no es de política ni nada usted es de gente de buen corazón que manda regalar esta silla para personas que necesitan ayuda enteramente así que si usted vino desde ya hasta acá es porque su papá lo necesita verdad vaya entonces si gusta agradecer a la persona de buen corazón que le mandan a regalar esto así así porque así si pues le agradezco mucho a las personas que mandan de buen corazón a las personas que necesitan esta silla pues dios les bendiga y pues les multiplique ok vaya entonces ahí manda una foto esa esa niña usted cuando ya su papá está en la sillita y para allá nosotros enseñarlo después si tenemos esa verdad si entonces ahí yo lo voy a llamar usted me agrega y me manda la foto vaya mire pesa pero no pesa tanto mire y si tienen de agarrarla así que no sé vamos a ver como le estremos porque apúlsela apúlsela digo la nayeli apruebe apruebe si va a poder si me va a costar caminada gracias gracias papi rico gracias gracias por todo bueno que raro que hace pues permita el carro pero vale no es de tamarindo ni de melón ni de nada es artificial o algo este es como de la de como la que hace de piña adiós niña niña amarilla como llama niña gladia no tiene sabor a nada hombre simplemente apruebe le dijo la nayeli apruebe lo voy a aprovechar algo más si no es no es no es no es nada es que no está marino no es nada prácticamente de él de él tómese lo no 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 es que si no está bien picante a comerlo así no más eso está rico pues pero le gusta el chile y si me gusta aquí estoy yo dice nano no una mariscada una mariscada una mariscada no aquí está bien es que no está mal pero no tiene sabor a tamarindo porque no tiene sabor a tamarindo yo no me diste y a mí no me diste y aquí hay un montón de panes para entonces ya comieron ya para entonces huevo de aquí para donde dirigimos hacia este calle hacia este calle hacia este calle y hay que subir porque no creo que el vino si sube no me cuesta subir aquí las dos días pero no pero igual para que si ya sabe la huevo donde vamos no me voy a decir bruta cuando ya no yo a usted ni bruta le digo lo más si sube si sube si sube si sube en aquella fea del naranja aunque le diga yo a ese naranja que solo hubiéramos llevado el kia porque para que vamos a subir el lino por gusto entonces si ya pasamos eso si ajá quería ir julio a joderla no 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 es necesario esa llevaba hija fue obvio y quería ir hasta el cementerio y no iba a ir a hacer nada más que a pasear en aire con 10 am yo le decía que la lleve este bruto este bruto era ese bruto era no y eso que está ahí en la bolsa negra que es Jenny es pan 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 de chocolate ya pero ya arruinado de mija pero rico quien quiere pan dulce así nadie pues mire qué rico y el pancito dulce mire cómo se ríe su amiga decir que no hicimos y en serio no quiere hacernos reír y usted quiere hacernos reír esta semilla está rica porque está bien pregúntale a la que ella así está bien sobre la puntita o mucho para que sea apuntita vaya no pero es que hacer la puntita quiere ya no pero si os a poquito probar no es que ya quiere llegar a más embajado cambio también ya creo que ya el castigo sabe que le va a caer le cayó pero le faltan cuatro todavía hija lo que manda de la báscula a la hora de pesarte y si no va a la quince libros te toca castigo por dos meses y también a ella y así sucesivamente castigo dijeron a castigo que no llegara por los que quince libros en quince libras no pero pero después junio dijo que también castigo si no llegaba porque tuvieron un mes y no llegaron si yo llegué la ley llegó ustedes también tendrían que haber llegado así que adiós